¿Cuál es la necesidad de entrenar habilidades de comunicación? Ser prudente, entonces observar, escuchar siempre, si queremos conocer algo, preguntar, validar muchas cosas, evitar imponer o suspender juicios, nunca debemos juzgar. Entonces, eso es muy importante también cuidarlo, entonces es exquisito, porque estamos moviéndonos en un terreno muy resbaladizo. Pero también es importante la actitud proactiva de tirarte, de tirarte al barro, de bajarte a la arena, porque desde el mismo nivel es donde te puedes ayudar. Es una situación que, como decimos, puedes sentir salpicado, pero ya utilizaremos herramientas para airear nuestras emociones. El cuestionario G es una herramienta, la herramienta que utiliza el ayudador, que utilizamos como ayudadores, para hacer la valoración o la exploración de la dimensión espiritual, sin darnos cuenta que la misma utilización de ese cuestionario es intervención, es intervención compasiva. Estamos a la vez que estamos explorando, estamos interviniendo. Sin olvidar que el principal instrumento somos nosotros, eso es fundamental, el principal instrumento que tiene el ayudador es el mismo. Entonces, por eso, decimos muchas veces, tenemos que cuidarnos también porque nos podemos gastar en ese, pero teniendo cuidado, porque te enriquece tanto el poder ayudar, que sales crecido de esa relación. Y esas pistas que para ese cuestionario G se distribuyen en preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son como una especie de preguntas de aflojamiento para crear un clima de serenidad, de confianza en el entorno del paciente y de la familia. Y lo que van a explorar es si hay necesidades o si hay recursos. Entonces, la pregunta abierta, lo que hacen en un principio es, ¿qué es lo que más le preocupa? Es decir, ¿qué es lo que más le preocupa? Ya estamos hablando de necesidades. Las dos primeras exploran necesidades, ¿qué es lo que más le preocupa? Luego le hacemos una pregunta de consentimiento, quiere que hablemos de ello. Si el paciente asiente, le podremos decir, ¿lo hacemos ahora o en otro momento? Y si el paciente asintiera, o entonces le damos, ¿qué es lo que más le molesta? Esas son las dos preguntas que exploran necesidades. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le molesta? La regla neumotécnica, premo, premo. Y las cuatro siguientes serían, ¿a o salva? ¿Qué es lo que más le ayuda? ¿En quién o en quién se apoya? ¿Qué le hace sentirse a salvo? ¿Y qué es lo que más la gente valora de usted? ¿A ayuda o apoyo? ¿O sal? ¿Qué le hace sentirse a salvo? ¿Y qué es lo que más la gente valora de usted? Esas cuatro serían sus recursos. Entonces, ya con esas preguntas abiertas, hemos explorado de forma más inespecífica, pero más superficial, si esa dimensión espiritual de ese paciente es un recurso, una necesidad. O sea, siempre debemos tener, decimos que los ritmos, el ritmo, lo va a ir marcando tanto la persona, el paciente, como la situación, ¿no? Pero siempre tenemos que tener cuidado, debemos ser muy cuidadosos, tanto en la actitud nuestra, en el contenido de nuestro discurso, de que no parezcamos que seamos simples notarios de rellenar un formulario. Muchas veces oímos incluso de estar anotando, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que oír, que aquello no sea eso, o rellenar de la frialdad o la rigidez encorsetada de un cuestionario. Pero por eso necesitamos tener en mente esas cosas, ¿no? Para oír de papeles, oír si no, o todo eso apoyado, por ejemplo, con un acercamiento personal, incluso con contacto físico, que hace que la relación sea plena, ¿no? Entramos en las preguntas cerradas, en el cuestionario nos decimos preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas abiertas que van por dimensiones, por dimensiones. La dimensión espiritual, decíamos, tiene tres niveles, tres dominios. La dimensión, el espacio o el nivel intrapersonal, donde hay los aspectos que existen, sobre todo en la coherencia y sentido, y las preguntas que exploran a esas serían, ¿se encuentra satisfecho con su vida? ¿Cree que ha hecho lo que tenía que hacer? ¿Cree que su vida ha tenido sentido? Entonces serían esas tres preguntas, exploran esos aspectos que son coherencia y sentido del espacio o del nivel intrapersonal. El nivel intrapersonal, donde hay conexión y armonía, esos son los aspectos que contiene ese espacio intrapersonal, entonces es que pare, que pare. Entonces, que pare es, se siente querido por los demás, se siente en paz y reconciliado con los demás. Entonces, eso no exploran si existe una conexión y una armonía, si hay necesidad de pedir perdón, como decíamos antes, de atender esas necesidades. Por eso decimos, cuando hacemos estas preguntas, lo que estamos descubriendo es qué aspectos de esa dimensión, de esos espacios, de esos dominios espirituales son recursos o cuál de esos aspectos es una necesidad que necesita atenderse. El que se atienda no quiere decir que se desaparezca. Si se atiende y desaparece, ya hemos aliviado el sufrimiento. Si no lo hemos aliviado, porque hay sufrimiento que no pertenece a la condición, como decimos, el sufrimiento puede ser tener la categoría de problema o la categoría de misterio. Cuando es de problema, es una situación evitable y podemos resolverlo o aliviarlo cuando es una condición inevitable de misterio. Entonces, podemos eso, acompañar y seguramente el paciente pueda dar la más facilidad de trascenderlo. Y el último espacio, y el último espacio que nos quedaría, el último nivel sería el nivel transpersonal, donde los aspectos que contiene este espacio serían la esperanza, la pertenencia y la trascendencia. Entonces, lo que explora, las preguntas que explora este espacio, serían, ¿cree que ha aportado algo valioso o ha dejado algún legado a los demás o a la vida? La regla neumotécnica sería va, es, co, va, valioso, es, a pesar de la enfermedad, tiene la esperanza de que ocurran cosas positivas y co, se siente conectado o en conexión con el más allá o con la naturaleza o con Dios. Esas serían las tres preguntas que exploran estos aspectos que estarían dentro de ese dominio espiritual. Cuando, con todo este cuestionario, que podemos decirle que el ritmo no tiene por qué ser un encuentro, sino que hay varios encuentros y cada encuentro, o si la situación lo permite, y el ritmo es adecuado, pues podemos hacerlo en una sesión, en dos sesiones, en varios encuentros. Pero estaríamos explorando toda la dimensión espiritual y qué aspectos serían, habría que ser más atendidos, ¿no? Yo muchas veces digo, es decir, como clínicos no hemos tenido ninguna duda en que si yo me quiero formar en interpretar el estro, me cojo el dubbing y me lo empapo, o si quiero interpretar una radiografía de Tora, el felson. ¿Y por qué? Porque los aspectos clínicos, los aspectos físicos del paciente evidentemente son una ayuda, mejorarlo, ¿no? Y una ayuda que también alivia el sufrimiento, por supuesto. Pero hay una parcela de ese sufrimiento del paciente, que es el componente espiritual, que casi nunca hemos abordado. ¿Por qué? Porque lo consideramos muchas veces que corresponde al ámbito de lo religioso, o que no es de nuestra competencia, o que decimos, pues, somos la persona adecuada o el tiempo suficiente, o no tenemos herramientas, pero yo creo que tenemos que tener esa actitud proactiva y arriesgarnos a formarnos en esta dimensión, porque es una forma de ayudar a aliviar el sufrimiento y a conseguir, en el terreno de los cuidados coletivos, conseguir que el paciente pueda morir de forma serena, ¿no? Y esto es muy enriquecedor, puede ser muy enriquecedor, por supuesto, para el paciente, para la familia y, por supuesto, para nosotros, ¿no?